La provincia de Buenos Aires cuenta con dos bancos de leche humana, el del Hospital San Martín de la Plata y el del Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Los bancos de leche son responsables de la promoción, la protección y el apoyo de la lactancia y promueven la donación de leche humana. La leche recibida se analiza, clasifica y pasa por procesos de pasteurización y luego se distribuyen las neonatologías de la provincia para alimentar a lactantes hospitalizados de alto riesgo. Es el mejor alimento que pueden recibir. Si estás amamantando, podés donar leche. Comunicate con nuestros bancos para conocer los requisitos y los centros de recolección ubicados en centros de salud y hospitales. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.